bienvenidos a esta su sección reto ciudadano nos encontramos en la colonia el molino del medio fíjate lo que nos encontramos así es nos encontramos en la 57 poniente esquina avenida nacional de la colonia el molino del medio y fíjense este pequeño agujero que digo pequeño chéquense 12 dos pasos estamos hablando de que aproximadamente esto mide unos metros con 60 centímetros de largo por aproximadamente 80 de largo lo que provoca que los vehículos al circular se van de extremar precauciones para no caer en este hoyo pero si esquivan este gran hoyo que sucede caen a otro que también se está formando por ello le pedimos a los automovilistas que cada que circulen por esta zona tengan en cuenta estos agujeros son terribles pero aquí se nota la gravilla con la cual vecinos de la zona intentaron taparlo obviamente sin ningún éxito porque porque esto no sirve incluso aquí colocaron no sé una tapa plástica de qué material o de qué cosa era no lo sabemos lo que sí es que esto representa un gran riesgo tanto para el transporte público como para el peatón y las personas que a diario circula por esta zona repórtenos todo aquello que le aqueja como ciudadano todo aquello que está mal en su calle en su colonia en su barrio vecindario como usted lo quiera llamar comuníquese al 22 14 18 76 71 nosotros vamos a propiciar darte voz para que seas escuchado esto fue reto ciudadano soy el capitán futuro hasta la próxima la próxima